... Se desmarcó bien la ayuda Danielito sacó la falta Este Terren Shannon Y cuando ha sido Combinado con Elvin Valera Que es el sub-25 de este conjunto Que es un penetrador Pues los Prados han dominado a los contrarios En la zona pintada Tanto en penetraciones Como en el accionar de Terren Shannon De espaldas al canasto Y en ocasiones Iniciando penetraciones Convirtió el primero aquí de dos tiros libres Terren Shannon Tiros libres periódico el día Cada día mejor El diario de mayor circulación Todos los Prados Una sustitución Brahma Light está Lígida Shannon de media Giancarlo con Shannon de media Hay un último segundo Eso duele muchísimo a los dirigentes Porque luego de una gran gestión ofensiva Que te metan un canasto con dos segundos en el reloj Eso es algo que echa por la borda Todo el trabajo defensivo que se hizo Durante 23 segundos de posesión Así es No cometas falta Pinta con pinturas tropical Para tu gusto Hicimos los colores Punta Catalina Energía estable Eficiente Y a buen precio Partido donde Terren Shannon Se calentó Luego de los primeros Transcurrir los primeros 5 minutos Del primer cuarto De ahí en adelante No ha habido forma de enfriarlo Convirtió aquí el primer lanzo libre Terren Shannon Tiene uno adicional Con 7 minutos En este primer cuarto Tiene 12 Tiene 12 Y va a haber sustitución Va a entrar a fuego Paniagua Descanso merecido Ahora Para Terren Shannon Una sustitución Para Malay Está Mítida Tapó por Rudy Mientras vemos a Ramos Detrás del arco Falló el rebote Para Shannon Donquio Hay una falta personal De Juan Miguel Suero Y va a la línea A buscar la jugada De 3A La antigua Donqueo Baterías Cometa Que prende No cometas Balta Pinta con pinturas Tropical Para tu gusto Hicimos los colores Explosivo Shannon Tiene las piernas todavía Pidió un tiempo Melvin López 33-25 8 La ventaja Para los Prados En la pizarra tropical Pausa y volvemos Bueno hasta el momento Los Prados Con una rotación Que tiene A 10 jugadores En cancha Solo José Pacheco Cada día mejor El diario De mayor circulación Malo el paso De Juan Miguel La corto Shannon Shannon El caos De un high and low Ahora con Pan y agua Bueno La lana con Shannon Va a trabajar Ante hace Medio gancho De Shannon Ayuntamiento Los Prados Mantuvieron su estilo Buscando al hombre Caliente de la noche Terren Shannon Una y otra vez Y el respondió Anotando 17 puntos En esta primera mitad Excelente la Participación De Giancarlo Acosta Veniendo Danielito Con Asbury Tapado por Shannon Detrás del arco Falla El rebote Para Shannon La parada La entregó a Shannon Amagó Tomó el tiro Y consiguió con esto República Dominicana Lo pierde todo Ministerio de Turismo Pans reservas El banco De los dominicanos Cuando llega el tiempo Para la televisión Al ataque de los Prados Ya no Buscaba el lonqueo Pero hay una falta Personal De Ryan Jackson No cometas falta Pinta con pinturas Tropical Para tu gusto Hicimos los colores Todos los juegos Del torneo Baloncesto Superior Del Distrito Nacional Son transmitidos A través de la página web Abadina Oficial El canal de YouTube De Abadina Y Facebook Live Miderek Con el balón 11 puntos Al conjunto de los Prados Hay tiros libres Moreno Mejía Sí señor Tiros libres Central Termoeléctrica Punta Catalina Energía estable Eficiente Y a buen precio Llegó a 20 Chanon En la noche Realmente no tenía Todo el dominio De la pelota Cuando iba Hacia el donqueo Y eso le facilitó Un poco En la falta A Jackson Se montó en el carrito Le pasó al monte Con el cristal Falló El rebote Finalmente lo tiene Chanon Peter Hansen Sobre su equipo Y es el asunto Del control La ayuda de Chanon Ahora Y consigue el tapón Ante el tiro de Minaya 5 para tirar 1.24 Por jugar En el tercer periodo Ero Poloncia Cuando los minutos Cuenten Y se ve Rejuvenecido Terven Chanon Un hombre de 37 años Que debutó aquí En el 2005 Me parece Por ahí Terven Chanon Un veterano Y ha estado Con una estamina Impresionante Habrá descubierto La fuerza Chanon Con Ramos Bien alto Con el cristal Minaya ahora Detrás del arco Falló El rebote Para Chanon Le entregó A Pilarte El tiro de 3 Falló El rebote Para Chanon Venía cortando Al centro Pilarte Ahora que bien Con el cristal Minaya Chanon Falta Antes Le dio la continuación Con el cristal El banco De los dominicanos No cometas Valtas Pinta con pinturas Tropicales Para tu gusto Asbury Moquete Con el monte Cerca del aro Tapado Por Chanon Atacó el aro Méndez El tapeo De Chanon Ministerio De Turismo República Dominicana Lo tiene todo Ministerio De Turismo Banco Reservas El banco De los dominicanos Hay un tiempo Pedido por el dirigente Melvin López Dos La ventaja Para el conjunto De los Prados 68 66 En la pizarra Tropigas El gas De los dominicanos Pausa y volvemos La va a poner en juego Carlos Paniagua Con tres segundos Cinco décimas Por jugar Paniagua Chanon Pilarte Lalane Y Ramos En cancha ¡Aliú! ¡Wow! ¡Qué jugada Ha hecho Los Prados Ahora Y tiene ventaja De uno El tiro De Juan Miguel Dio en el aro Y no cayó Victoria Para los Prados ¡A eso! ¿A quién vamos A llamar aquí Ahora? Hay que llamar A alguien Hay que llamar A Víctor Vamos a llamar A Víctor Hansen Vamos a buscar A Víctor Hansen A Víctor Hansen Para entrevistarlo Se perdió Se perdió Aquí está la repetición Y miren la jugada Abierto por completo Terence Shannon En una jugada Extraordinaria Para El Equipo de los Prados En este Partido Así que la victoria Para los Prados 70 por 69 Y tenemos Por aquí A Romeo González Con Terence Shannon Adelante Terence There's only one thing That we can talk about now Why did you talk During the timeout To do that That last play I mean We've been working On that play For quite some time You know You never know When it's gonna be A last second shot That you gotta make And It worked You know He set a great screen For me at the end of the play And I was able to Catch the ball And finish Okay Le preguntamos Sobre La jugada Cerrar el juego Que fue la jugada El partido Que hablaron ellos Sobre eso Él me dice Que ellos la practican De vez en cuando Que ellos no saben Cuando van a necesitar Una jugada como esa La utilizaron El pase salió Y consiguieron lograrlo Terence You're close to the To the semifinals Tell me about What do you need To do the last step To win the championship Well you know We still gotta See what's going on These next couple of games With Wayos They got a couple They got three games Left They play Bamesa tomorrow And Mauricio Obaia Sunday So we still gotta go And take care of Business Tuesday When we play Wayos And hopefully we can And classify for the playoffs Le preguntamos Que tiene que hacer El conjunto de los Prados Para estar en la post temporada Dice bueno Wayos le quedan tres juegos Mañana juega con Bameso Nosotros tenemos que hacer Nuestra cosa Y esperar a ver Que ellos hacen Thanks for your time Terence And congratulations For the game Vámonos Vámonos entonces A la mesa Con Carlos Núñez Y el Moreno Mejía Gracias Romeo González Ahí estuvo Terence Shannon Con Bameso ¿Vámonos then? ¿Vámonos? Iñaman ¿Vámonos? 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 Bameso